¡Buenos amores! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos nuevamente a un vídeo más en mi canal. Les chusmeo rápidamente lo que vamos a estar haciendo, probando en este vídeo. Compré un par de cosas de farmacia, específicamente de la marca Rimmel London, los últimos productos que estuvieron sacando y que yo encontré ahí en la farmacia. Esto lo compré en Pharmacity, en tiendas físicas. Me pareció muy interesante probar esta última base que sacó Rimmel London, que se llama Lasting Mate. Ahora vamos a ver bien en concreto lo que promete y todo eso. Yo tengo el tono. ¿Dónde está el tono acá? Este es el 200 True Beige. Después me pareció muy interesante también para probar y además muy bello a la vista. Las nuevas paletitas de Rimmel London están ya hace como un año, pero como que no... no sé, no les hicieron mucha publicidad. Yo las descubrí entrando a Mercado Libre y por primera vez las vi en Pharmacity. No las había visto en ninguna otra farmacia o perfumería, por lo menos donde vivo yo. Esta es la que se llama Mini Power Palette y tiene el puñito así con todos los anillitos. Vienen otras, vienen como cuatro más con diferentes tonalidades y van cambiando los dibujitos de acá. Y también salieron estos labiales nuevos que son de la línea Lasting Finish, pero mate. Yo tengo uno de Lasting Finish de los que son satinados. Muy buenos. Tienen un olor a jazmín divino. Yo este tomé el tono 715 que se llama Cool Nude. Es un color precioso. Lo probé un poquito en la mano porque no me aguanté. Ya saben que cuando tengo paleta para probar siempre arranco por los ojos. Me voy a poner corrector y voy a usar este de la marca NYX que se llama HD Studio. Tengo que usarlo porque lo tengo ya hace un tiempo guardado y no lo venía usando. Así que vamos a usarlo. Estaba leyendo un poco acá la descripción de la paleta que estos cuatro colores que están acá son las sombras y estos dos que están acá. Este de la punta es un iluminador y este me parece que es un labial. A ver, para que lo voy a googlear. Claro, este que está acá, que es el tono más clarito que yo pensé que era el iluminador, es para los labios y supuestamente dice como para las mejillas también. Bueno, ahora voy a toquetear esto y vamos a ver qué onda. Voy con este, que este es un tono mate. Lo voy a aplicar en esta zona. Opa, lo apoyé y ya me pigmentó un montonazo. Ya la pigmentación de esto se ve extremadamente buenísima. Miren eso. Zarpado, zarpado. Voy a difuminar esto sin agregar más producto. Rapidísimo trabajé esto a la velocidad de la luz. No me dio ningún problema. No se parchea. No es difícil de trabajarlo. La verdad es que es divina la sombra. Me quedó súper lindo el color. Me encanta. Voy a agarrar ahora este colorcito que está acá arriba. Este sí es un color satinadito y lo voy a aplicar en esta parte pero más que nada haciéndolo como si fuera un delineadito y lo voy mezclando con el otro color. También es preciosa la pigmentación. Qué bonita paleta. Hasta el momento me está encantando. Fíjense que la estoy aplicando con una brocha ni siquiera con el dedo y con estas brochitas que ni siquiera estoy como topicando fuerte simplemente la estoy pasando y dejó una pigmentación increíble. O sea esta paleta realmente es power como lo dice acá. Está muy muy buena. Lo que voy a hacer ahora es agarrar este colorcito que tiene acá que es mate y es un color así como hueso medio cremita. Lo voy a agarrar con una brochita planita y lo voy a poner en esta parte. Voy a delinear un poquito con este delineador de la marca Kiko Milano. Iba a usar el de Bogue pero me acordé que tenía este que está sin estrenar así que lo vamos a estrenar en este video. Me encanta como queda con el delineado ahora me voy a aplicar máscara de pestañas voy a combinar estas dos que son las últimas que probé acá en el canal si quieren ver la reseña se los dejo en cajita de descripción una es la Big Bad Lash de Revlon y la otra es la Air Volume de L'Oreal Probamos la base ahora que es la Lasting Mate en el tono 203 True Beige busqué acá en internet qué es lo que promete y las características de la base dice que principalmente es una base de cobertura total pero que en la piel se va a sentir liviana después que tiene una fórmula mousse que cuando ya la aplicamos y se asienta en el rostro se queda como efecto polvo eso me parece muy interesante porque esas suelen dejar como la piel muy suavecita después dice que también se va a sentir el rostro hidratado o sea que por más de que sea mate no va a resecar batimos un poco el producto y yo lo que voy a hacer con esto es dejármelo puesto y les voy a mostrar cómo funciona por un par de horas por lo menos 4 o 5 así que después de que termino de aplicarlo me van a seguir viendo en formato blog miren ahí apliqué sí es un formato mousse creo que el color va a estar bastante bien me parece y voy a aplicarlo de un lado con brochita y del otro lado con esponjita esta esponja está humedecida previamente vamos a ir con el lado primero de la brocha me voy de este lado con la brochita tiene un leve perfumito me faltó un poco en la frente así que voy a poner un poquitito más saben que a mí me gusta poner las bases un poquitito más tranquis no me gusta cargar demasiado pero bueno a veces pruebo a ver qué onda la cobertura más que nada para poder contarles a ustedes con este poco más que apliqué ya logramos una cobertura más potente y ahí sí les puedo decir que se logra una cobertura total no se me ven las imperfecciones los granitos que tenía por acá está todo bien cubierto vamos a ver qué tal funciona con esponjita lo voy a hacer un poquito así personalmente les digo que me está gustando mucho más con la esponja con la brocha se me marcó todo un poco más esto que les decía yo que tengo resequito pero sí tengo que aplicar un poco más porque ya saben que las aplicaciones con esponja siempre dejan menos cobertura que la aplicación con brocha así que nada eso ténganlo en cuenta pero la textura de la piel me gusta más con la esponjita no siento así como tal efecto polvo pero sí les puedo decir que es una base que no transfiere tanto que no queda húmeda ni pegajosa queda bien así me gusta me queda poner ahora el labial que es de la línea lasting finish tengo el tono 715 cool nude como les dije al comienzo es un nude no tan nude o sea es un poquitito más oscurito trae ahí como la forma perfecta del labio o sea digo la forma del labio perfecta porque ustedes lo apoyan y queda con la forma justa miren muero lentamente con el color de este labial me encanta y no tengo pero ninguno que se le parezca si tiene una fórmula mate pero es un mate bastante cremoso no se siente para nada recé con los labios seguramente que va a transferir no transfiere tanto ojo eh transfiere pero muy poquito vamos a ver del otro lado porque ya sacamos como la primera capa por así decirlo y bueno si transfiere muy poquitito así que está muy bien como les dije me voy a dejar la base puesta todo para ir documentándoles como funciona y ya de paso también vemos el labial que onda yo tengo que comer así que lo vamos a estar poniendo a prueba también los dejo acá yo me voy para allá me van a ver ahora en el celu y bueno nada ya veremos como va todo esto acá estoy comiendo papitas con ketchup y les quiero mostrar más que nada el labial porque vamos dos horas recién y como que en la base todavía no hubo cambios si en el labial hay un cachito lo que es la parte de adentro normal más que nada porque también es un labial en barra y yo no soy una persona que coma así como como explicarles no sé cómo decirles pero vieron que hay personas que tipo comen y se manchan toda la boca y esas cosas o no sé si me entienden creo que sí tipo yo como las papas así entonces tampoco es que me toco demasiado labial y más cuando sé que tengo labial pero si por ejemplo estoy tomando agua con el piquito y no queda manchado mucho el piquito un cachito nada más el desgaste que tengo más que nada es por el agua más que por las papas les muestro acá un toque con el celular rápidamente y después prendo un toquecito de la cámara rápido tengo que hablar muy bajito porque son las 4 y 20 de la mañana mis vecinos me van a odiar les muestro más que nada el labial se levantó muy bien comí todo eso que les mostré tomé agua un montón así que el labial me gusta fíjense que no reseca los labios muy bello muy recomendado el labial después me saco un toque los lentes obviamente esto va a estar porque es de los lentes les quiero mostrar la base bien de cerca yo sabía que no iba a salir de mi casa ni iba a hacer fotos en lo que es estas zonas bien de acá y la oreja no me la extendí como lo haría si tengo que salir a la calle o si tengo que hacer fotos tipo lo hice como hasta ahí para no mancharme el pelo y todo eso porque ya tengo el pelo limpito les cuento muy rápidamente y hablando más bajito para que mis vecinos no me maten lo que opino de la base es una base que está muy buena para las pieles grasas y las pieles mixtas mantiene los brillos súper bien fíjense como estoy con 7 horas y 20 de haber aplicado esta base no tengo ni un solo brillo está espectacular los poros los marca tipo normales no como realmente son mis poros no me los marca más ni tampoco me los disimula simplemente están ahí mis poros como son el tono me quedó muy bien así que no se oxida la base eso es importante creo yo que para las pieles secas no va esta base si alguien la probó y le funcionó cuente en los comentarios pero a mi parecer creo que no buenas aparezco acá voy a hablar muy bajito porque obviamente estoy yo grabo en mi pieza y en la pieza de arriba o sea en la parte de arriba están mis vecinos que también tienen su pieza acá y deben estar durmiendo son las 4 y 40 de la mañana 4 y 40 de la mañana yo estoy acá entonces voy a hablar así bajito quería que vean en esta cámara cómo se ve la piel se ve súper bien la base el labial sigue estando decente los ojos también se ven muy bien y ahora me voy a acercar así como rapidito para que vean mejor la base y nada más ya me callo y me voy les mando un beso hey postdata me olvidé de probar el iluminador y el producto para los labios probé el iluminador y me queda muy oscuro así que yo lo voy a usar en los ojos y este producto no sé me gusta más para los ojos en fin la paleta excelente chau